5-3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes y con la siguiente carrera vamos a cerrar la primera ronda de emparejamientos. A continuación, por los famosos Jordan O'Brien y por los contendientes Lupita Gavilanes. ¡Concentradas! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Vamos a la batalla entre la indestructible Lupita Gavilanes que se resbalaba en la primera rastrera y Jordan O'Brien, la líder en porcentaje de victorias del equipo rojo en absoluto. ¡Uno más, uno más, uno más, uno más! ¡Pum! ¡Sube! ¡Por abajo! ¡Baja! ¡Palanca, palanca, palanca, palanca! Lupita Gavilanes ha salido de esa tendencia en la situación de tener el porcentaje más bajo de victorias de su compañera Viv García, que la acompañó en el recorrido. Si le va a faltar la conversación, podría ser ella la que fuera nuestra eliminación contra Brie García, que será el equipo de los contendientes. Eso solamente lo sabremos si pierde el equipo azul y Miguel Ángel Quirosa. ¡Vamos! ¡Colócalo bien! Toma la decisión, la palabra final. ¡Tengan las piernas ahí! ¡Vente! ¡Que sea Lupita! ¡Piésela! ¡Vamos! Susana también está en la conversación, pero ya ganó Susana. ¡Métele, métele! ¡Aquí está indestructible la primera mexicana, la de Bruko! Es indestructible porque ha estado en los duelos de eliminación. Sacó de carrera a Natalia Palacios, su compañera, y a Jennifer Muñoz del equipo. Llegan al área de la puntería. La concentración extrema ahora. Quiere colocar el cuarto punto Lupita Gavilanes. Va colocando piezas la futbolista profesional Jordan O'Brien. De un desempeño espectacular desde que comenzó la temporada. Esa última pieza de Lupita no quedó totalmente alineada. La va a tener que empujar, la va a tener que golpear. Sigue colocando piezas Jordan, se va recuperando poco a poco. Van cayendo las piezas de cortado. El equipo rojo acá en tres piezas. Se apura Lupita. Buena batalla. Hay la pines ahora en el área de la puntería cada vez que van armando el rompecabezas. Le queda una pieza a Lupita. Tienen que quedar todas las piezas totalmente alineadas. Pero coloca Lupita. Tiene la ventaja. Aprovecha su velocidad. Lanza Lupita. Falla Lupita. Lanza Lupita. Falla Lupita. Vuelve a lanzar Lupita. Falla Lupita en los primeros tiros. Derriba Jordan. Derriba Jordan. Le queda uno a Jordan. Lanza Jordan. Falla Jordan. Lanza Lupita. Falla Lupita. Vuelve a lanzar Lupita. Falla. Se cruza en el área de la puntería Jordan. Quiere colocar el sexto punto y Jordan O'Brien. Ha colocado el sexto punto para el equipo de los famosos. Eficiente. Aquí está la líder en porcentajes de victorias. ¡O'Brien! 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 ¡Gracias!